Las doce tribus de Israel fueron sacadas de Egipto por Moisés. Dios había prometido darle su propio hogar, una tierra llamada Canaán. Pero una vez que llegaron allí, el ejército de Canaán atemorizó a muchos israelitas. Ellos no creían que Dios los ayudaría a ganar las batallas. Querían regresar a Egipto, donde habían sido esclavos. Como ellos no confiaban en Dios, el decidió no permitirles la entrada a la tierra prometida, y durante cuarenta años los mantuvo vagando por los desiertos. Al cabo de cuarenta años, Dios guió a los descendientes de las doce tribus de regreso a la tierra prometida. Pero los israelitas, en lugar de alegrarse, se llenaron de tristeza. Su líder Moisés había fallecido, y no había nadie más que los guiara a su nuevo hogar. Niños, compórtense. Hoy evocamos la memoria de Moisés. Josué, quien había acompañado a Moisés durante cuarenta años, le estaba rendiendo homenaje a Moisés de una forma muy especial. ¿Viniste a animarme, cabrito? ¿Qué le pasará a nuestra gente ahora que Moisés se ha ido? ¿Quién nos guiará a la tierra prometida? ¿Por qué no lo haces tú, Josué? ¿Cabrito? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú hablaste? ¿Qué? Soy yo, Josué. Dios. Josué, te he escogido para que guíes a los israelitas a la tierra prometida. No, no puedo. ¿Tú ayudaste a Moisés? Pero él era un gran líder. Yo solo soy un hombre sencillo, un simple sirviente. No temas, Josué. Josué, hay grandeza en todo hombre que tiene fe. Dios, ¿dónde está la tierra que nos prometiste? Mira hacia el oeste. Mira hacia el oeste. ¿Qué ves? La arena del desierto y el río Jordán. Y a lo lejos, las faldas de las colinas y el verdor. La tierra prometida. Josué, lleva a tu gente. Pero no puedo guiarlos. Tengo miedo. Sí. Te enfrentarás a muchos peligros, pero debes ser fuerte. Recuerda. Jamás te abandonaré. Y como Josué amaba a Dios y obedecía a sus reglas, Dios lo protegió. Las leyes de Dios, conocidas como los diez mandamientos, fueron escritas sobre losas de piedra en el interior del arca sagrada. El río es muy caudaloso. No será fácil cruzarlo. ¡Ah, esto es una locura! Ajá. Seguirá Josué como si se tratara de Moisés. ¿Vienes conmigo, Aaron? En marcha. Veremos qué pasa. Josué, ¿qué tal si cruzamos por allá? Ve de qué tan profundo eres. ¿Crees que puedas cruzarlo, pequeñín? No, no, no. No. Ja, ha, 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 ha. ¿Quién es solo... Gracias.